La roja, ahí está la banderola roja, se dio la salida, salió lento allá, Marcellino Panivino, Benzema, se va a la punta, Electrón se le acomoda, segundo afuera, Winston Green en el tercero, en el cuarto lugar está acomodándose Marengo, adelante se fue por una cabeza, Benzema, Electrón está en el segundo a 600 metros, Marengo, está en el tercero, cuarto va quedando Winston Green, cuando faltan los últimos 500 metros, el tordillo, el empleo Electrón una cabeza, por dentro Benzema lo busca en el tercero, Marengo, Winston Green en el cuarto lugar, en el quinto puesto, trata de mover Fornido, entraron en la recta final, Electrón se fue a la punta por un cuerpo, en el segundo lugar Benzema tratando de responderle, en el tercero aparece Fornido, cuando faltan los últimos, al igual que Zuckerberg, adelante se va Benzema, Electrón está segundo, en el tercero Zuckerberg, en adelante se mantiene Benzema, por dentro Zuckerberg lo busca, por dentro Zuckerberg afuera, Benzema acercándose a la meta, Benzema logró la victoria sobre Zuckerberg, el tercer lugar, se lo llevó Marengo, después Winston Green con Electrón, más atrás, en la última colocación, Cascabelino.